La selección argentina de fútbol perdió 1 a 0 con el seleccionado francés y quedó eliminado de los Juegos Olímpicos. Así reaccionaban los periodistas y relatores argentinos. Cero para cabecear con parietal izquierdo, le cambió la dirección al palo derecho de Jerónimo Rulli. Arriba Francia, 1 para Les Blues, 0 para la Argentina, Mateta lo sube a la historia del marcador. Bueno, esta es una cuestión que claramente tiene que mejorar de manera rápida Nicolás Otamendi porque lo están anticipando absolutamente en la mayoría de los últimos goles que le hacen al seleccionado argentino. Fíjate, la marcación individual lo anticipan de nuevo a Mateta. Ahora, en la Copa América nos hicieron un solo gol en la Copa América. Centro y anticipa Notamendi, cabezazo al segundo palo. En fase de grupos nos hacen un gol también. Centro, anticipa Notamendi, cabezazo al segundo palo. ¿Cómo nos hacen este gol contra Francia en el día de hoy? Un estadio repleto, viene el centro de Olímpicos, primer palo, gol de Francia, Mateta. Gol de Francia, Mateta. Arranca ganando Francia, 1 a 0 de cabeza, primer palo. Anticipando Jean-Feliz Mateta, Francia 1, Argentina 0. Sí, y lo pierde Otamendi. Lo dijo Mati. Yo le dije, guarda con la plota parada. Lamentablemente Otamendi que termina en las fotos de los distintos goles que ha recibido Argentina en estos Juegos Olímpicos. Acá se anticipa muy bien Mateta. Queda lejos el capitán argentino y golpea muy rápido. Demasiado rápido para mi gusto Francia en este inicio de partido. Se desprende muy bien de la marca. El que estaba cerca también en el primer palo era Julián Álvarez que no consigue imponerse. Qué bronca. Nada que hacer para Rulli. Mal defendida esta pelota parada por parte de Argentina. Quizá en otro partido habíamos también. Sí, contra Irak. Argentina para Francia, 4-2 el primer tiempo sin goles en Bordeaux. El centro, cabezaban en el primer palo, es gol de Francia. Es gol de Francia, Argentina marcó mal en la pelota detenida. El que llegó como una tromba fue Mateta. Dijimos que era de los hombres peligrosos de Francia. Arranca con el pie izquierdo, Argentina gana Francia 1 a 0. ¡No! Por el Bayern Múnich que la tiró cortita al primer palo. Mateta que les ganó a todos. En la marca estaba Otamendi. Estaba también por allí. Me parece que el propio Kevin Zenón. No, era Julián Álvarez. El que andaba por allí por la zona. Mateta les ganó a todos. Termina cabeceando en el primer palo. Nada que hacer para Rulli. Primer gol paso. Cuando parecía que la selección se estaba plantando bien en el campo. Termina marcando Mateta con ese cabezazo. Vamos a cortar en el cielo para quedarse con la pelota. El centro cerrado al primer palo. Gol, 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 gol. Mateta. Hay gol de ellos. Mateta. Hay gol de ellos. Le ganaron el primer palo. El número 14. El gigante Mateta. Anticipó a todos los zagueros. La peinó al segundo palo. Hay gol de ellos. Está ganando en Bordeaux. Abre la cuenta Francia. Francia 1. Argentina 0. Golpean primero. Ahora, ahora hay que concentrarse y salir adelante y gana Francia. Bueno, lo marcamos en la previa, ¿no? Hombre, es como Mateta con experiencia en la Premier. Más de 16 goles en la temporada. Uno noventa y tantos. Uno noventa y dos de altura. Bueno, fue justamente eso. Lo anticipó a Otamendi, que quedó muy lejos a la hora de tratar. Le va a pegar Miguel Olisset. 22 años para él. El zurdazo. Primer palo. Golpe de cabeza. Gol. Gol de Francia. Jean-Philippe Mateta. En el primer palo. Le ganó la posición. Si no veo mal a Julián Álvarez. Cuatro minutos de partido. Francia 1. Bueno, Argentina 0. Jean-Philippe Mateta. El primer gol del partido, Connie. Bueno, un gol. Baldazo de agua fría. De cabeza. Gran centro de Olisse. Francia había manejado los tiempos del partido con inteligencia. Un golazo de Mateta que le ganó a Otamendi. Otra vez, como en Marruecos, lo hizo Rahimi. Ahora lo hace Mateta, el número 9. Se tiene la 14. Se dio a Fett. La selección argentina de fútbol perdió con el seleccionado francés por un gol contra cero. Con gol marcado por Mateta. Y deja eliminado de los Juegos Olímpicos al seleccionado albicelestes en los cuartos de final. En Tendencia a Fútbol te mostramos los relatos y reacciones de los periodistas argentinos que apuntaban a Otamendi por el descuido en el gol. Gente, gracias por bancar el canal. Sigan apoyando con su me gusta y comentando debajo. Muchas gracias. Gente, si le gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y comentenos debajo. Hasta el próximo video.